¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a mi canal de Deluxe Cerdos Hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en mi aldea, ¿no? Mi aldea, bueno, porque la defendí, ¿no? De una raid Estuvimos haciendo una raid en el anterior episodio Full Iron Que si no lo habéis visto, id a verlo ya porque es súper interesante Buah, es flichas con velocidad 1 Las quiero, pero no sé hasta qué punto me pueden ser útiles, ¿eh? También te lo digo Pero las quiero, las quiero, las voy a farmear, voy a conseguir aunque sean, pues, 5 o 10 Y me voy a retirar, pero no sé hasta qué punto me pueden ser útiles, ¿eh? Pero bueno, pues nada, en el episodio de hoy vamos a estar tradeando con lo que vendría a ser los aldeanos Porque ya sabéis que los aldeanos te pueden dar todos los muy buenos No vamos a conseguir el Full Diamond, no me llama ir Full Diamond en la bata del dragón Quiero meterle un poco de emoción y, no sé, alguna prenda de diamante, ¿no? Que al fin y al cabo hemos conseguido los diamantes de forma, no sé, orgánica por así decirlo Porque al fin y al cabo, sí que es verdad que ha habido momentos en los que los he ido a buscar Pero, yo que sé, la mayoría de diamantes era mientras buscaba redstone y iron y oro, ¿sabes? O sea, esto hay que decirlo Los diamantes sí, voy a buscar diamantes, pero es como un añadido, ¿no? Si no los encuentro no pasa nada Y pues si ir a buscar ahora el Full Diamond me da... O sea, podría hacerlo, ¿eh? Si quisiera jugar Super Save lo haría Pero como tampoco es la ocasión Como que podemos regenerar, nos podemos permitir jugar más chill No me voy a poner aquí 5 episodios más a farmear un Full Diamond Para hacer que la serie sea más cortita, ¿no? Que al fin y al cabo es la gracia de Minecraft Hardcore, ¿no? Que sea una serie de 15 episodios, 14, 13, ¿vale? O sea, la gracia sería que la serie fuese de 10 a 20 episodios, más o menos, por esa franja Y si es menos de 10, pues adelante Oye, si te has pasado Minecraft en menos de 10 episodios, perfecto Ahora, si has muerto antes de los 10, ya no tan perfecto, ¿me entiendes? Pero bueno, no encuentro el cubo de lava, ¿dónde lo tengo? Estoy buscando... No tengo cubo de lava No tengo cubo de lava, ¿dónde lo tengo? No lo veo, ¿eh? No lo veo Eh... Lo tengo en el Ender Chest No está... Eh... ¿Me estás vacilando? ¿Dónde tengo el cubo de lava? No lo veo, ¿eh? No lo estoy viendo Eh... Yo no estoy viendo para nada, ¿eh? ¿Dónde tengo el cubo de lava? Nada, da igual Voy a quemar cosas Voy a quemar esta arena No veo el cubo de lava en ningún lado, tío ¿Hola? ¿Dónde está el cubo de lava? Va... Ah, aquí Aquí, aquí, en la hotbar Vale, vale, vale Vale, vale, vale Está flipando, ¿eh? Buah, además ha habido un... Buah, ¿por qué no lo he visto? Qué raro ¿Por qué no lo he visto? O sea, si... Muchas veces... Eh... Muchas veces he pasado el cursor por encima, seguramente ¿Por qué no lo he visto, tío? ¿Hola? Bueno, también porque estaba pasando el cursor por encima Mientras buscaba en otro lugar Esto hay que decirlo Sí, sí, sí Es verdad ¿Pero por qué no lo he visto? No sé Me extraña mucho que no lo haya visto, ¿eh? Te lo digo en serio Se me hace muy raro Mmm... No haberlo visto He quemado la arena Para... Bueno, para ir haciendo algo Pero... Me he extrañado He dicho Joder, ahora no tengo lava, tío Voy a tener que usar un mechero ¿Qué pasa? Vamos a conseguir aquí redstone Vamos a conseguir esto aquí Necesito las enderpearls, ¿vale? Que es lo que vamos a farmear hoy Vamos a estar farmeando enderpearls Que me cuestan 4 4 esmeraldas Se lo cual usa grudarse mucho Porque... Eh... Bueno, si cuestan 4 esmeraldas Pues nos podemos sacar más enderpearls Ya sabéis que Bueno, luego los aldeanos se resetean Y te suben el precio Así que al fin y al cabo Pues tampoco marca Tanto la diferencia, ¿no? 4 o 5 esmeraldas Tampoco es que sea aquí Bueno, claro 4 o 5 esmeraldas No, sería una esmeralda Por cada enderpearl que compres Porque a pesar de que Lo compres más caro Porque se ha reseteado Tienes uno de descuento Gracias a Hero Village Claro, es verdad Es verdad Sería una esmeralda menos Por cada enderpearl que compremos Lo cual, pues evidentemente Se agradece, ¿no? Porque en un inicio Lo que serían Yo que sé 5 enderpearls que valen 5 No Yo que sé Un número Que dé para los Los dos A ver Estoy pensando Yo que sé 20 Vale, 20 esmeraldas Si cuestan 5 Te puedes comprar 4 enderpearls Pero si cuestan 4 Te puedes comprar 5 enderpearls Lo cual, pues Se agradece Evidentemente ¿Vale? Así que Nada, perfecto Bastante guay Lo de haber conseguido El Hero of the Village ¿Vale? Porque es algo que Nos puede ayudar mucho A ahorrar tiempo Y tal Yo creo que es algo que Ha sido bastante bueno Además la raid Nos ha dado un montón De esmeraldas Lo cual también Nos ha ayudado A ahorrar tiempo Podría hacer otra raid Que me ha quitado Tanta vida, tío Buah Vale Podría hacer otra raid Pero No me apetece Además que También quería hacer la raid Exclusivamente para los tótems Pero como ya tengo tótems Tampoco me interesa demasiado Hacer la raid Y Viendo lo que ha pasado En la anterior O sea Me veo haciendo otra Sinceramente Me veo Pasándomela Pero No me apetece, tío No O sea, no me apetece Tal vez sería lo mejor Para conseguir esmeraldas No estoy seguro Pero No quiero volver A tomar riesgos O sea Ya he tomado Los que tenía que tomar Y no vale la pena Seguir tomando O sea Es como No sé ¿Para qué? Al fin y al cabo No voy a sacar tantos beneficios Como con la primera Eso es lo que quiero decir Y prefiero conseguirlo De otra forma ¿No? Para que no La serie no sean Dos raids Forrándome Y luego Yendo al Al end ¿Sabes? Que lo podía hacer perfectamente Pero ya ves tú la gracia Que a mí no me cuesta nada Hacer dos episodios de una raid Lo malo es que si hiciese una raid A lo mejor no me darían las esmeraldas ¿Eh? Porque viendo las que me han dado Antes me han dado 36 No, no me darían No me darían las esmeraldas Que va, que va Olvida, olvida No vamos a hacer raid No vamos a hacer raid No nos dan las esmeraldas Ni de broma Pero ni de broma Podemos conseguir muchos tótems Todo lo que tú quieras Pero no nos dan Y diréis Pero tendrías que farmear menos Ya, pero en el tiempo Que consigo las 36 esmeraldas Podría conseguir muchas más Farmeando yo solo ¿Entiendes? O sea, esta aldea está llena de madera O sea, esta aldea está llena de madera Las casas están llenas de madera Luego puedo conseguir intercambios Que tienen ciertos aldeanos Como los de paneles de cristal Pedernal Yo que sé, tengo un montón de huesos Y caña de azúcar Eso lo puedo conseguir esmeraldas Mediante ello Sin siquiera tener que farmear ¿Sabes? Porque ya lo tengo Así que al fin y al cabo Pues es algo que Yo creo que puede acelerar bastante El game Por así decirlo O sea, vosotros pensad Que si no estuviese Si estuviese haciendo raid Y tardase dos episodios Como hemos tardado con la última Estaría ganando Lo que vendría a ser 36 Pues haría 36 Entre dos Que serían 18 esmeraldas Que serían 4 enderpearls Por episodio Más o menos Un poco menos Pero bueno Para ajustar un poco Pues eso Como al fin y al cabo Tampoco hemos durado Dos episodios exactos Hemos durado un poco menos Pues eso Serían 4 enderpearls Por episodio Y yo creo que farmeando Puedo conseguir más De 4 enderpearls O sea, no me fastidies Lo vamos a comprobar Vale Perfecto Estos dos últimos Los voy a dejar Al fin y al cabo Tampoco van a marcar La diferencia Y vamos a romper esto Por aquí Y diréis ¿Qué estás haciendo? Deja los adianos cultivar en paz No, no Que va, que va Vamos a colocar por aquí La caña de azúcar Vamos a conseguir el polvo de hueso Perfecto Colocamos por aquí La caña de azúcar Y ahora vamos a aplicarle El polvo de hueso Para que crezca Conseguimos Por cada uno de polvo de hueso Conseguimos 2 Vale Lo cual si teníamos 51 huesos Hemos triplicado eso Y luego encima Lo hemos duplicado otra vez O sea que Bueno, una barbaridad Por cada hueso Tal vez consigues 1 por 3 Por 2 6 Por cada hueso Consigues 6 de caña de azúcar Lo digo para la gente Que va por ahí Almacenando caña de azúcar No, almacena huesos Porque sale mucho más rentable O sea, te lo digo así En plan Que va de aventura Y dice Buah, prefiero ir Cogiendo la caña de azúcar De los ríos y tal Y luego ya Y luego si me sobra Pues la planto Y me hago un cultivo Bueno, simplemente mata a esqueletos Guarda todo el hueso Que consigas Que al fin y al cabo Con lo que puedes llenar Que es un stack entero Sin tener que ocupar Otro espacio del inventario Da de sobras Para conseguir La caña de azúcar Que necesitas Para las librerías O sea que No hay prisa O sea, coges una caña de azúcar Y te lo tomas Con toda la calma Si quieres coger más caña de azúcar Pues adelante Pero es que Te diría para asegurar Pero es que No hace falta ni asegurar Porque con un stack de huesos Ya tienes suficiente Pero si ves que no vas a conseguir Tanto hueso Porque yo que sé No tienes ganas De luchar contra esqueletos O lo que sea Solo quieres explorar O vas a esquivar los esqueletos Porque te pueden matar O lo que sea Pues vale Ve cogiendo la caña de azúcar Pero almacena también esqueletos Porque si estás de exploración La mayoría de cofres Yo que sé Mineshafts Lo que vendría a ser Spawners Lo que vendría a ser Pirámides Ahí eso está lleno de huesos Y dejar los huesos ahí tirados Es como O sea No es Mala jugar O buena jugada Ahí cada uno Juega como quiere Pero Es como Estás evitando Acelerar el juego El coger sus huesos Hace que tú aceleres el juego ¿Sabes? Y si no los coges Pues no aceleras el juego Así que es una mala jugada Pero Repito Cada uno juega Como quiere ¿Vale? Entonces Como habéis visto El cartógrafo Que es algo Muy interesante Un aldeano muy interesante Te intercambia Lo que vendría a ser La caña de azúcar ¿Vale? Te intercambia caña de azúcar Y te intercambia también Lo que vendría a ser Pues pañales de cristal Cosa que está Muy interesante Porque te podrías hacer Una granja de caña de azúcar Y una granja De duplicación de arena Con una granja de bambú al lado Para quemar la arena Automáticamente Y así romperías el juego Te forrarías la esmeralda ¿No? Para los que decís No, no Es que Duplicar arena No sirve de nada Bueno Que no sirve de nada Perdona Perdona que no Perdona O sea Acabamos de romper el juego Con solo duplicar arena O sea Te sacas aquí Un montón de aldeanos Que sean cartógrafos Nivel 2 Y te forras En alas Si te dan Los paneles Ya sabéis que A partir de cristal Te crafteas paneles Y por 6 de cristal Te dan Un cuarto de stack O sea 16 O sea Ya conseguimos 10 más de lo que teníamos Si encima los aldeanos Te dan Por 11 Por 11 Plantillas de estas No sé cómo se llaman 11 11 paneles de cristal Pues te forras O sea Llega un momento En el que Por un stack de cristal Tal vez te consigues Tranquilamente No sé Un stack Pues divides Un stack A ver Cómo hago esto A ver Un stack Entre grupos De 5 Más o menos 64 Entre 5 Que sería 60 entre 5 Serían 12 Pues te consigues Por un stack de cristal Pues tranquilamente 13 esmeraldas Y es como Bueno Esto que Que forma de romper ese juego O sea Solo por un stack Vamos a ver Por los palos Diréis Ah los palos más fácil No no Si pero por los palos Te cobran 32 Por las plumas Te cobran 19 Que es muy chungo De conseguir Por el cristal Que te cobrarían 6 de cristal 6 6 por 1 Por una esmeralda Y te sobrarían ítems Vamos a ver Que clase de Forma de romper Juegos esta ¿Me entiendes? O sea Duplicar A arena Si está roto Vale No mintáis a vosotros mismos Si está roto Está rotísima Que luego la vas a usar Por decoración Lo que sea Vale Pero está roto Tío Está roto igual O sea Estás ahorrando tiempo Es lo que os digo Estás ahorrando tiempo O sea Me da igual que sea Un bug Que no lo sea Al fin y al cabo O sea Estás ahorrando tiempo Pero Vamos a ver En su medida O sea Si vas a usar El cristal para decorar Y esa decoración No va a influir en la granja No va a influir en nada Pues duplica adelante Si tampoco Tampoco pasa nada Porque no farmes Ese cristal Si luego vas a hacer Yo que sé Vas a Es que Lo malo No es que sea Un bug Lo malo Es que está automatizado Funciona A una velocidad Increíble Exagerada Y Esos son los básicos problemas Si fuese una granja Super chatada Pero que tuvieras que estar tú Currando Y tal Pues Perdona la moto Vale Perfecto Espero que no hayáis Escuchado la moto Se me rompe la voz otra vez Estoy flipando También hay que decir Que hoy he estado comentando Unas cuantas horas He jugado ya bastante Llevo bastante ya jugado Pero lo que he comentado ya Tranquilamente Dos horas seguidas Pero bueno Es que tengo que grabar episodios O sea Este mes Mes de mayo de chill Que me huevos Tengo que grabar Todos los episodios de mayo Más 30 episodios Porque En junio Os quiero subir una serie Con muchísima edición Pero os quiero subir una serie La cual yo creo que os va a encantar Sinceramente Y necesito un mes Para sacar ventaja Y poder Grabar los 30 episodios No pueden ser No puede ser No puedo hacer la serie Yo que sé Grabar 20 episodios Y 10 episodios Pues ya los dejo No no Tengo que grabar los 30 Y luego irlos editando Durante el mes Que la edición Evidentemente Pues me va a llevar 5 horas cada vídeo O algo así Una cosa así Una barbaridad vaya Pero bueno Si me pongo en serie Yo creo que se puede conseguir Y en eso estoy ¿Vale? Estos vídeos como veis No pierden calidad De hecho Tienen música de fondo Tienen cortes Constantemente A pesar de ser vídeos De 20 minutos Y pues yo creo que es algo Que se agradece ¿No? Tal vez le quita para Para gustos colores Tal vez alguno Pues le quita un poco La emoción del hardcore Pero no sé Yo creo que Pues está bien ¿No? Para demostrar un poco Que oye sí Me lo curro Edito ¿Sabes? No para poner música de fondo Irme y venga Ahí está Pongo un corte A medio vídeo O no No lo pongo Y ya está Y digo venga Minecraft hardcore Está la segunda temporada Chavales Como veis Sigo haciendo exactamente El mismo contenido Que el año pasado Es como Vamos a ver ¿Qué clase de youtuber eres tío? O sea mejora un poco Por favor Entonces Nada Vamos a seguir con cuidado Me hace gracia Porque acabo de recibir Una notificación De mi móvil Que me han desmonetizado Un vídeo Estoy flipando Se ha abierto el móvil Y ha salido la notificación De que me han desmonetizado Un vídeo Que era de Skywars De Skywars Que ni siquiera Ni siquiera he subido el vídeo ¿Sabes? Pero bueno Alto robo Que me están pegando Estos de Youtube Pero bueno No da igual Para los 3 céntimos Que iba a cobrar Tampoco es que me importe Demasiado Sinceramente Vale Talamos esto por aquí Por ejemplo Por ejemplo No Perfecto Perdón Y venga Va con calma Ahí estamos Y ahora lo que estaríamos haciendo Es farmear Pues eso Madera Porque no nos interesa Nada más Sinceramente O sea Lo que queremos ahora Son emeraldas Conseguir las enderpearls Irnos ya Y ya estaríamos Para ir al end O sea Literalmente No tendríamos que hacer Nada más Que ir al end Matar al ender dragon Jugarlo exageradamente Bien el ender dragon O sea Tendríamos que jugarlo bien Porque si no Se nos puede liar Bastante Si no Si no lo jugamos bien El ender dragon Lo hemos liado Porque estamos dependiendo Actualmente De nuestras habilidades 100% Ya que vamos Pues Eso Con una armadura Bastante Mala Que No vamos a dar la talla Con la armadura Evidentemente O sea Va a ser una armadura Que no va a estar a la altura O sea Está Está bastante Está bastante claro La verdad Entonces Vale Vamos a Vamos a buscar por aquí A ver si encontramos algo Algo así Vale Perfecto Ahí estamos Vale A ver si buscamos ¿Sabes? Es que estoy aquí Haciendo un poco el tonto Quiero hacer un cofre Y guardar toda la mierda Y pues nada Voy a despedir el episodio por aquí Voy a mirar esto de que me han desmonetizado el vídeo Espero que haya sido Últimamente estoy desmonetizando yo mismo vídeos sin querer En plan soy gilipollas Pero bueno Espero que os haya gustado Y es verdad Me los estoy desmonetizando yo solo Sin querer No sé No sé qué hago Pero bueno Espero que os haya gustado este vídeo Voy a dejarlo por aquí Voy a farmear un poquito de carne de zombie Espero que os haya gustado Y nos vemos en el décimo episodio Si señor Ya décimo O este era el décimo No estoy seguro Espero que os haya gustado Este era el décimo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós